Hola, soy Aldo. Antes de empezar quería comentarles que estoy en Perú en estos momentos. Voy a estar en esta parte del mundo por unos meses. No solo voy a estar en Perú, también en otros países, así que si quieren escuchar bien las actividades que se vienen o si quieren contactarme para alguna actividad en su país, pues ahí les cuento. Todo el mundo está hablando de Oppenheimer. De Barbie, por supuesto. ¿Por qué no he hablado de eso, dirás? Bueno, primero porque justo he llegado de viaje y he tenido que hacer muchas cosas. Los que me siguen por Instagram saben el trajín en el que he estado. Los videos que salieron hace unos días ya estaban programados y no he tenido tiempo de ir a ver la película aún. Y segundo porque ya hay buenísimos videos que han hecho sobre el tema Javi y Crespo en sus respectivos canales. No los he visto, pero de hecho que son buenísimos. Ustedes saben cómo es su trabajo. Voy a hablar sobre eso yo. Ya no en un video largo por aquí, tal vez en el canal personal o en un directo en Twitch. Después de que vea la película, claro. Pero, ¿para qué les voy a engañar? Este video es más para anunciarles lo que estaré haciendo por esta parte del mundo. Primero, voy a estar en la Feria del Libro de Lima este 6 de agosto presentando mi libro Mitos Espaciales. Quien lo va a presentar es Carla Arce. Ella es doctora en astrofísica y también hace divulgación en Instagram. Seguro muchos la conocen. Si no la conocen, pues no saben de lo que se pierden. Los invito a seguirla por ahí. Buenas noticias para México y Colombia. Mi libro se está reeditando para publicarse pronto en las deberías de allá. Así que ya lo tendrán en físico por ahí también. Como ya les dije, hay otra forma de conseguirlo en físico también en otros países. Y es a través de buscalibre.com. Ahí también podrán encontrar no solo ese, sino también mis otros libros. Sabor Cósmico y Guía del Internauta. De la Feria del Libro de Lima me paso a la Ciudad de México. Ahí voy a estar unos días. Los días en los que se va a dar el Bit.com. No estoy anunciado en el evento porque no voy a participar oficialmente, pero sí me daré una vuelta por ahí. Así que si están, ahí nos vemos. Y otra cosa. De México regreso para Perú y me voy a la Feria del Libro de Cajamarca. Eso va a ser a fines de agosto o inicios de septiembre por ahí. Apunten, eh. Nunca he estado en Cajamarca. Bueno, sí, la verdad. Pero ido por mi cuenta. Pero no para encontrarme con ustedes. Así que los veo. De ahí, de Cajamarca, regreso a México para un evento a fines de septiembre. La fecha exacta ya se las estaré pasando por las redes sociales. De México regreso otra vez a Perú y voy a estar en la Feria del Libro de Arequipa. Eso sí sé cuándo es. Es el 2 de octubre. Ahí voy a estar. Ahí los espero. En octubre posiblemente vaya a España y a Chile. Eso está por confirmarse aún. Igual les aviso por las redes sociales. Como les dije al principio, voy a estar unos meses por aquí. Pero no solo por esas actividades. También voy a meterme de lleno ahora sí a lo que es el merchandising. Finalmente. Disculpen que los anteriores proyectos no hayan salido. Todo lo he estado haciendo desde allá. Desde Nueva Zelanda. Y la verdad es que se complicaba demasiado. Ahora estoy trabajando con una empresa de confianza y esto sale sí o sí. Estoy trabajando con ellos ahora mismo. Van a salir cosas muy chéveres de esa tienda. Muy originales. Cosas que no han visto antes. Vamos a explotar mucho al pan con jamón y a las conspira locuras. Solamente eso les puedo decir. Y también estoy aquí para desarrollar un proyecto educativo por esta parte del mundo. No les puedo dar más detalles tampoco. Pero si se da, va a ser grande. No solo para Perú, sino para esta parte de Latinoamérica también. Eso no está tan desarrollado como la tienda de merchandising. Pero ahí está. Ojalá me dé tiempo. Con respecto a eso solo les puedo decir que tiene mucho que ver con los robots educativos. Y realizar actividades que fomenten el conocimiento. Hasta ahí no más. No puedo soltarnos nada más. La pregunta. ¿Me quedaré en esta parte del mundo definitivamente? Probablemente no para siempre, pero sí por unos meses. Así que si tienen alguna actividad por aquí en esta zona en la que les gustaría que participe. Aprovechen que estoy aquí. De ahí cruzo el charco otra vez. Y no regreso hasta el próximo año. Tal vez vaya para el eclipse de abril en México. Oh, todo es México. Siempre vas a México. Pues es que de ahí me invitan. No es mi culpa. Siempre me dicen vente a Chile, vente a Colombia, vente a Ecuador. Me encantaría, pero no se trata de que vaya. ¿Y de ahí qué hago? Les digo a todos para juntarnos dónde. Somos varios ya en este canal. Por eso tendría que haber alguna institución que organice y prepare toda la logística como suelen hacer en México. De otra forma, podría hacerlo tal vez como hice en el 2019 en Argentina. Que aproveché que Google me invitó a un evento privado allá y me pude juntar con algunos de ustedes. Lo anuncié solamente por Instagram. Dije algo como, hey, por cierto, estoy en Buenos Aires. Si quieren, nos podemos reunir en el observatorio este día por la mañana. No lo anuncié por ningún otro lado y puse una fecha fregada para que los asistentes fueran manejables. O sea, para que no vaya mucha gente. Porque si son demasiados y no hay una logística adecuada, pues es muy difícil hacer ese tipo de cosas. Por eso, si no me siguen en Instagram, se pueden estar perdiendo de esas oportunidades. Síganme ahí, estoy como Aldos Caldus. Y bueno, solamente esas cosas les quería contar y adelantar lo que voy a estar haciendo por aquí. Por eso este video es muy breve, solamente es informativo. Espero que se dé la oportunidad y nos podamos encontrar con muchos de ustedes. ¿Por qué hablo en plural? Ah, de veras, tengo personalidad múltiple. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias.